¿Cóbalmente os preguntáis por qué tenemos en la mano una herramienta tan pesada? Tenemos un nuevo... Chicos, Pony de la Amazing Digital Circus está con nosotros y tenemos que defendernos. ¡Dónde está! ¡Pony mío! ¡Ven! 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 Amigos, hombre, tenemos tanto miedo de Pony de la Amazing Digital Circus. Dios mío, todo el circo está ahí, hombre. Es tan peligroso y por eso nos escondemos aquí debajo de la manta. Pero hoy lo vigilaremos con el dron. Y definitivamente estaréis en vivo, gente. El dron está volando y nos quedamos escondidos debajo de la manta. Estamos protegidos, hombre. ¡Dejad volar a Tony! El dron está en el aire y estamos buscando a Pony de Amazing Digital Circus, gente. Nos dijo que quería hacer algo, pero ya no llegamos antes que él. Y lo estamos vigilando con el dron. Y cerca de nosotros hay un circo y ves el circo. Hay gente allá abajo también. Volamos directamente allí con ustedes ahora. Alguien tiene que estar alrededor. Y si Pony tiene que estar en algún lugar, entonces Pony tiene que estar en algún lugar. Entonces debe estar en un circo. Y si eso es un circo, entonces me comeré una escoba dadadadada. Afrocirco. ¿Ya saben, hombre? Mira, esos son incluso nuestros colores, que hay Maniflexi. Pero Pony también se ve así. Con estos colores. Con estos agujeros de sombreros cercanos. Lo reconozco. Como un Joker o un payaso. Pero ¿sabes qué? Los colores. Es muy, muy extraño, Flexi. Aquí no hay ni una sola persona en el circo. Eso no puede ser. Quizás todos también le temen a Pony. ¿Lo crees? Quizás el cerdo es peligroso. Ya sabéis cómo se ve Pony. Le estamos buscando gente. Y para nosotros es la primera vez que tenemos algo que ver con Pony. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira eso! ¡Es un gran circo! ¡Oh, Dios mío! Pony puede esconderse en cualquier lugar. ¡Un enorme circo digital! ¡Gente, hombre! ¿Es el caballo de circo digital del antiguo circo digital? ¿Qué es esto en medio? ¿Es eso una pipa de pelo? ¡Parece una bañera! ¿Crees tú? ¿Es esa una bañera? ¿Qué podría ser, gente? Dejen un like y suscríbanse a este canal. Y escriban circo en los comentarios. Verifica, verifica a quién tenemos aquí. ¿Chocolate a poter? Pero mira, Fexy, te digo, no hay nadie aquí. Gente, ya sabéis. Seguro que todos habéis estado en un circo alguna vez. Siempre hay mucha, mucha gente. Ahora volamos a un circo y no hay nadie allí. No hay nadie. Un circo sin gente no es un circo. Pero hay mucha gente. De alguna manera también es triste que en el circo no hay una sola persona. ¿Todos tienen miedo de Pony? Pony anda por ahí. ¿Y si Pony ya viene hacia nosotros? Pony viene hacia nosotros ahora y no lo vemos porque estamos en el circo. Sí, tiene que haber otras personas allí. ¿Pero qué es todo esto? Son algunas escamas, algunas casas. Quizás vivan allí dentro. Sí, hay sillas, mesas. Ya lo conocen. Parecen un apartamento. Ahí está el circo. Entonces está Jax, Jax, todos ustedes la conocen, hombre. The Amazing Digital Circles. Sí, entonces está toda la familia, hombre. Quiero decir, mira, así es como se ve todo desde arriba. Sí, un circo y todo eso. Todo el lugar está completamente libre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si acaban de llegar en tren? ¿Cómo acaban de llegar en tren? Sí, viene del mundo digital, del circo digital. No hay ningún tren allí, ¿verdad? No lo sé, nos quedamos en un tren, amigos. Quizás tengamos suerte y él esté en ese tren. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. Pero, 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 mira. Bomi rojo azul, ¿sí? No solo es azul, pantalones azules. ¿Jeans? Pon si ya parece más loco. Sí, sí, sí. Tiene un sombrero tan impactante en el que... ¿Me está con el brillante azul, rojo, etcétera? Sí, está bien, tiene razón. Volve de vuelta al circo. Tal vez encontramos a alguien allí. Estoy seguro que tiene que estar en el circo. Vale, aquí está el carro. ¿Dónde está el circo? Delante ves el circo. ¿Qué ha ocurrido? Gira alrededor, gente. Lo habéis visto en directo. ¿Dónde está el circo? El circo ha desaparecido. ¿Qué está pasando? Todavía hay estos círculos. Justo en ese momento he calculado donde volamos con el dron en el circo. Gente, tienen que rebobinar ahora. Mírenlo. El circo estaba allí. De repente el circo se fue. ¿Dónde está, gente? Dejen todos un like ahora si estaban frente a un circo porque ahora no veo a ninguno. No más dulce, no lo entiendo. No tengo ningún sentido. Me gusta. ¿Cómo puede suceder esto? Como si el circo hubiera sido absorbido por un agujero negro. Se ha ido. Estaba allí. Ven el círculo. Ves el círculo, hombre. Todavía no lo entiendo. Mira, todas las sillas se han ido. Todavía no se ha ido. ¿Qué está pasando aquí? Ahora solo hay césped. Había una bonita bañera alrededor. ¡Todo se ha ido! Todo lo que estaba allí, las sillas, todo se ha ido. ¿Viene el láser? Ah, y está... Bueno, las casas están... Dios, tengo la piel de gallina, amigos. Las sillas se fueron. Las mesas se desaparecieron. Esa bañera se fue todo el circo se fue pero las casas no están ahí. Voy a volar a esa casa con la ventana azul. ¿A cualquier casa? Ve a esa casa. A lo mejor hay alguien dentro. Tal vez podamos mirar por la ventana. Espera, puedes mirar por ella. Sí, voy a volar muy cerca con cuidado. Tengo que tener cuidado de no chocar el dron. No, no, no. ¿Ves algo allí? ¡Veo tu lavabo! Eh, eh, no. Veo una cortina. Eso es una cortina. Tengo que acercarme, hombre. Gente, me voy a acercar. Es una persiana. ¡Pero no hay nadie ahí! ¡No hay nadie adentro, verdad! ¡Eso es Pompi! ¡Eso es Pompi! ¡Pompi, vete, vete! ¡Espera, me voy! ¡Hemos visto a Pompni! ¡Sabemos que está allí! ¿Por qué se fue al circo? Vaya, si Pomp no tiene tales poderes. ¿Qué pasa? Allí de vez en cuando y él quiere venir a nosotros. Piénsalo. Él viene a nosotros y todo el cuartel general se ha ido. ¿O qué es flexible si nuestros tronos están en el mundo digital y ya no en esta tierra? ¿Podría ser que estemos controlando el dron? ¡No! ¡Ya hemos perdido suficientes drones! ¿Pero dónde se ha ido el circo? No puede simplemente desaparecer así. Todavía está ese círculo, ¿lo ven? Justo allí estaba. Justo allí estaba esta cría. Quizás todavía hay alguien en ese contenedor de allí, en esa casita. ¿Viven allí o qué? En una casa estaba Pompi. Se aleja bastante. Y las persianas están abajo. No podemos mirar dentro. ¿Ven eso? ¿Alguien quiere ocultar algo? Y estos vídeos de Cocho también están tintados. Aquí algo huele mal, ¿eh, gente? Son muchos. Pompni y toda la familia de Pompni. Y aquí este círculo, gente, no lo entiendo. ¿Por qué hay un círculo tan loco aquí, tío? ¿Oye, es eso? No creo. ¡Hombre, es lo que está todo aquí! ¿Es eso? ¡Un trabajo de Pony! ¿Cuántos lo hacen? ¿A dónde se fue? Eso ni siquiera era uno. Espera, ¿cuánto era eso? Uno, dos, tres, cuatro. ¡Hombre! Eran al menos diez... ¡Piesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez Pony! ¡Pensé que es Pony! Hay solo uno o hay más personas que saben... ¿Qué tal? ¿Puede multiplicarse? Ah, como NFTs, pero en realidad solo puedes encriptarlos. ¡Tic, tic, 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 tic! No lo entiendo. Puede simplemente multiplicarse, distribuirse. ¡Gente mayor! Hombre, estoy demasiado intenso. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que un Pony puede hacer desaparecer todo el circo. Pero, Flexi, ¿cómo pueden desaparecer ahora diez o veinte Pony? Primero el circo y ahora los Pony. Creo que hemos llegado a ese punto. Y pisale, ¿sabes? Que Pony nunca nos vio en la ventana. O más bien vio el dron. Sí, entiendo. Ah, quizás. Ahora ya la condice a la vez. Pero luego desaparece nuevo el segundo digital. Quizás no pueda estar tanto tiempo con diez unidades. ¡Viven allí, hombre! ¿En esas cajas? Ahí está. Eso. En estas cajas. Quizás sea el teletransporte. El teletransporte al agujero negro. Hay muchas cajas. Es decir, en cada caja un Pony. Un Pony, ¿verdad? Tiene sentido. Voy a volar desde arriba otra vez, gente. Quiero darte una visión general para que también veas si hay un Pony por aquí. Si ves un Pony, deja un like. Hombre, te digo. Todo el lugar está lleno de Pony. Mira aquí. Nadie. No veo a nadie. Tiene un ciclo de Pony y el circo se ha ido. Hubiera sido. Todo se fue. Y hace diez minutos era exactamente al revés. Tienes un Pony. Todos están. Todo se ha ido. Esto es una locura. No lo entiendo. Tío, y todas las patatas fritas también. Gente, tenemos que encontrar las patatas fritas, hombre. Antes de que vengan a nosotros. Y aún nadie está aquí. Está bien, sí. Así que están allí y nadie está aquí. Estamos seguros de nuevo y solo nuestro tron es el que está allí. O tiene algo que ver con este tren. Siempre que venía al tren venía un... ¡Ah, te lo dije! Y ahí está el tren otra vez. Ahí está el tren otra vez. Quizás el tren del circo cuenta. ¿El tren va al teleportador o lleva a todos los ponis al circo? No lo sé. O al revés, te lo juro. Ese es el tren que corre por el agujero negro. Muy claro. Muy claro, ¿no? ¡El tren es demasiado espeluznante, chicos! Creo que el circo es mucho más importante. El circo que estaba allí antes y ahora se ha ido. ¡El increíble circo digital! Hombre, simplemente todavía no lo puedo creer. ¡El increíble circo digital! Y ahora tengo que levantar a Tony. No lo sé. Tengo que estar junto en algún lugar. ¿Dónde? Allí donde hay muchos bloques de Omigón. Ahora todo está roto, ¿no? ¿Qué dice ahí? Eso es una mano, no la toques. Sí, es cierto, es una mano. No se debe tocar, ¿verdad? ¿Por qué no se puede tocar eso, gente? Ustedes lo ven, no veo a nadie. Ahora no hay nadie más allí. No hay nadie escondido. Mira allí. No puede ser que diez pomis se vayan. Y sobre todo que aparecen y desaparecen. Aparecen y desaparecen. No veo nada. ¿Ves algo? No, no hay nadie más. No queda una sola persona. Ya no hay pomni. Simplemente no hay nadie. Gente, hombre, si no están ahí. ¿A dónde se fueron, hombre? Son realmente digitalmente increíbles. ¿Circo? ¿Qué? ¿O cómo? Estaban ahí. ¿Y tú crees que volvieron? Siempre salen del circo. Del mundo digital. Del circo digital. Y volvemos. ¿Puede ser? ¿Nos asustan? Si piensas igual ahora, vamos a darle un me gusta a todos juntos. Y mira estas casitas coloridas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan coloridas, gente? ¿Puedes ver por qué es eso? Allí está un esqueleto. Está un esqueleto allí, ¿verdad? ¿Está un esqueleto allí? ¿O me lo ven? Gente, ¿realmente hay un esqueleto allí? ¿Por qué hay un esqueleto allí? ¿Qué hizo pomni con este esqueleto? Eso es demasiado intenso. ¿Lo ves? Estoy a salvo. Estoy tan lejos que nadie puede hacernos daño, pero... No, ¿sabes? De repente hay 10 ponis allí. Por eso nunca vuelen demasiado cerca. ¿Qué es eso ahora? Hay algunos caracteres de colores en la casa. ¿Lo ves? Esos son signos ruidosos. Verde, amarillo. Esos son acertijos o algo así. Sí, mira. Hay incluso un ojo. Arriba a la izquierda hay un ojo. Ese ojo observa todo y cada color... ¡Ahí está otra vez! Salió y regresó. Hombre, ¿lo viste? Subió por la pared y volvió a bajar. No puedo más. Esto es demasiado fuerte. ¡Hombre! Gente, en cada esquina podría haber un poni aquí donde lo coloques. Podría haber uno en cualquier lugar. Sí, ¿qué pasa si todos viven allí? Si hay muchos más. De si hay cientos de miles de ponis, gente. Y uno puede salir de cualquier lugar. ¿Qué hay aquí? No hay nada aquí, ¿verdad? ¿Dónde? ¿Qué estás pensando? Mira, hay algo rojo allí abajo. ¿Lo ves? Y ya sabes, pom también es rojo. Eben, vuela hacia allí. Debe haber algo. Sí, está. Sí que está teniendo activo. ¿Qué es ese rojo? Y hay una señal amarilla al lado. Amarillo y rojo. ¿Qué es eso? Oh, Dios mío. Cuidado. No vuelvas allí. Él volará allí. Te lo digo. ¿Qué es eso? ¿Una bolsa? ¿Latas de aerosol? ¿Latas de aerosol en la bolsa? ¿Por eso todas las paredes son coloridas? ¿Lo crees? Todas las paredes, todas estas casas son coloridas. Ah, eso es combustible. Para que puedan entrar al mundo digital. ¡Combustible! ¡Combustible, tío! ¡Rápido, hombre! ¡Combustible! ¡Sácala de ahí, hombre! ¡Algo está pasando, hombre! ¡Dios mío! Hombre, mejor voy a traer eso. Esto no puede ser verdad. ¡A ver, lo sabemos! ¡Esto es un circo de terror! ¡Esto no tiene nada que ver con el circo! ¿Qué tiene que ver esto con el circo? Sabemos que el circo siempre ha sido algo divertido. El hombre durazno. ¡Sí, había un circo! Quizás volará. Quizás ya voló. ¡Más vale prevenir! ¡Ya fue! ¡Ya bajó la entrada! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Ya! ¡Hay ahí! ¡Dentro del otro hombre allí! Allí hay alguien. Allí están tres personas. Cuatro personas. Allí están más personas. ¿Cuántas personas hay allí? ¡No, no! Han visto el dron, te lo digo. Han visto el dron. Flexi, ¿qué están haciendo allí? ¿Están mirando hacia arriba? ¡Nos están advirtiendo! Dicen que deberíamos volar lejos. ¡Vuela lejos! Al principio pensé que estaban saludando, pero dicen ¡Vuela lejos! ¡Vuela lejos! ¡Este circo está sangrando! ¡Estamos cargando el dron ahora! ¡Estamos cargando el dron ahora! ¡Gente, ¿has oído, hombre? ¡Ponidame ahí! ¡El circo está aquí soplando! ¡El circo está en la casa, hombre! ¡Puede estar en cualquier lugar! ¡Vamos a entrar! ¡Ahora lejos está aquí!